Hola, bienvenidos a este nuevo video dentro de la serie de armonía. Aquí vamos a hablar de, ah sí, la sustitución de acordes. Aquí tengo un poco el trabajo adelantado, tengo las familias, ahí están, con sus respectivos grados, y una pequeña secuencia que acabo de hacer. ¿Qué onda con la sustitución de acordes? Pues la idea es literalmente tan sencilla como se escucha, lo único que hay que hacer es cambiar unos acordes por otros. Ahora, para poder hacer esto, no es que se caminara así que ahí se va o, pues, no me gusta este, me agarro uno sin fijarme cuál es y lo pongo, así no es de meterlo solo menos. La forma en que se debe de hacer esta sustitución es precisamente buscar acordes que sean afines entre sí, sean lo más parecidos, o sea, lo más parecidos entre sí. Y de esa manera, digamos, el intercambio sea lo más, ¿cómo se llama?, lo más discreto posible, si lo podemos manejar, manejar este concepto. Entonces, ¿cómo va a funcionar?, bueno, aquí tengo mi secuencia, vamos a colocarle los grados, tónica, pues, primer grado, subdominante, porque esos dos ocurre el segundo, dominante, el quinto, subdominante, regreso, el cuarto, tónica, no sé, el tercero, dominante, quinto, y tónica, tremo, ¿ok?, ahí tengo ya una secuencia de acordes, como mencioné en el video anterior, puede ser este, ¿qué se llama?, transportada a cualquier tonalidad, en este caso, como también mencioné en el video anterior, yo me limito únicamente a hablar por el momento para tonalidades mayores, ¿ok?, entonces, esto trasladado a tonalidad, no, la, la tonalidad, no sé, más útil por practicidad, nosotros conocemos do mayor, do mayor, voy a ponerle, eh, bueno, los acuerdos correspondientes es do mayor, re menor, sol mayor, a mayor, y menor, sol mayor, y la mayor, ok, ahí está, esa es mi secuencia de acordes, ¿verdad?, y se supone que eso es lo que debo de tocar este en el piano, que ahorita pasamos a par, pero para poder no ir y regresar, pues, es un modo, este, un modo, un poco de Tardado hacer aquí el movimiento, pues una vez voy a hacer la sustitución de acordes. Ahora, como decía, la idea es que cambiar algún acorde por otro, pero siempre y cuando sean afines entre sí. ¿Ok? O más parecidos entre sí. Lo curioso de esto es que eso es precisamente lo que hacen las familias de las funciones tonales. Me agrupan los grados por su afinidad. ¿Correcto? Recordemos que cuando hablamos de esto, cuando dedujimos las familias, de esa manera las acomodamos. Están formados por acordes similares entre sí. Por lo tanto, para yo poder sustituir un acorde por otro, voy a ocupar la familia de la función tonal a la que pertenece. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Esa es mi secuencia original, ¿no? La número 1. Con sus respectivas secuencias de grados. La secuencia de funciones es la que se tiene que mantener. Entonces vamos a ver. Vamos a poner la secuencia número 2. Vale. Número 2. Vamos a empezar en el primer grado. Obviamente. Y uno pone con el segundo. Y aquí viene el función subluminante. Y yo puse el segundo. Pero tal vez no, bueno, no me guste el segundo. Bueno, tal vez corta que no me gustó. Entonces el segundo lo voy a cambiar por el cuarto. ¿Por qué el cuarto? Porque pertenece a la misma familia de la función tonal. Entonces, el segundo grado puede ser sustituido por el cuarto. Entonces, vamos a hacer ese cambio. ¿Ok? Después está el quinto. Entonces, vamos a dejar el quinto. Función tónica. En función tónica tengo tres opciones. Ahí en el original yo tengo el tercero. Pero puedo usar también... Bueno, si yo quiero cambiarlo, debo de usar el primero o el sexto. ¿Ok? Es este... Por función tonal es lo más lógico. Pero podía suceder... Y podría... La verdad, no es que este... Pues ahí sí, al menos para mí... Bueno, yo no lo ocupo, realmente. Poder sustituir el tercero por el quinto. Podría ser una opción. ¿Por qué? Porque el tercer grado, hablando de dos mayores, mi menor, mi, sol, si. Y sol mayor, que es el quinto, es sol, si, re. ¿Ok? Tenemos entonces en común, mi, sol, si. Y sol, si, re. Estos acordes, el tercero y el quinto, el grado, son similares. Y podría funcionar como un acorde sustituto. El detalle es que si hacemos esto, estaríamos cambiando la función tonal. Y entonces la secuencia original, pues, se debería afectar. Puede funcionar. Y tal vez hay, bueno, hay personas que simplemente lo hacen. Yo, desde mi punto de vista, para no afectar esta, la secuencia original de las secuencias tonales, yo no lo ocupo. Entonces, ahí está nada más esta pequeña notita, ¿no? Yo voy a ocupar el, en vez del tercero, yo voy a meter el sexto. Entonces, cambiara el grado, pero la función tonal se mantuvo. Después, función dominante, el quinto. Y vamos a poner el séptimo. ¿Ok? Y terminamos en el primero. Soscribimos los acordes. Bien, la secuencia número dos. ¿Ok? Primer grado, parado mayor. Parado mayor. El cuarto grado, parado mayor. El quinto grado, sol mayor. El segundo, re menor. El... ¿Qué cosa es eso? El sexto. La menor. El séptimo. Se disminuido. Y el primero, la mayor. Entonces, ahí está. ¿Ok? Dos secuencias diferentes de acordes. Por lo tanto, dos secuencias diferentes de grados. ¿Ok? Pero basadas en la misma función, la misma secuencia de función tonal. ¿Ok? Esto nunca se tocó. No se modificó para nada. Lo que se modificó fueron las secuencias de grados y por consecuencia, la secuencia de acordes. Entonces, hasta esta parte, vamos a... Los grados se cambiaron. Este y este. Este y este. Y este. Ahí está. ¿Ok? Consecuencia de los acordes diferentes son estos. Este. Ok. Estas son las diferencias. Ok. Ya una vez hecho esto, pues ahora sí pasamos al piano para aplicar las dos secuencias y ver que... Cómo se vieron afectadas. ¿Ok? Entonces, pues... Vamos a hacer los movimientos. Y pasamos al piano. ¿Ok? Pues ya estamos aquí en el piano. Vamos a ver qué... Qué fue lo que resultó de todo lo que hicimos ahí en la pizarra. Entonces, ok. Tocamos la primera parte. La secuencia en azul. ¿Ok? Muy bien. Do mayor. Re menor. Sol mayor. Sol mayor. Y menor. Sol mayor. Sol mayor. ¿Ok? Ahí está. Y la vamos a tocar. Sol mayor. ¿Ok? Agradable, agradable. Vamos a ver qué sucede en el momento de que sustituimos los dedos. ¿No? Hicimos las modificaciones. Recuerden que estas modificaciones se hicieron a partir de las familias de las posibles tonales. ¿Ok? Se sustituyeron los acordes por otros de la misma familia. ¿Verdad? Ok. La línea de rojo. No mayor. A. No. Sol mayor. Sol mayor. F. Valores. Facpect económica. Sol mayor. No. Fel ישimana comoior. No mayor. водом. No mayor. El apóono. De agujmo. No mayor. No mayor. No mayor. On mayor. No mayor. Los prec verstehené. No mayor. No mayor. No more. No mayor. Ese fue el segundo caso. Ya conoces su situación. Ahora vamos a escuchar las dos ideas seguidas. Toco la primera y de ahí enlazo la segunda y vamos a percibirlas, a ver qué onda. Bien, empiezo. Prueba la idea. Segunda. Ahí está. Podemos notar de que sí hay algunas diferencias, sí se presentan diferencias, pero de manera general las sensaciones que maneja la secuencia se mantienen, ya que todos los acordes fueron colocados a partir de la misma secuencia de funciones tonales. A partir de ahí se constituyen las dos secuencias, por lo tanto su similitud, bueno bien, por lo tanto van a tener similitud en el momento de tocarse porque las sensaciones se siguen respetando. El hecho de que en algunos momentos sean acordes diferentes, si eso solamente le da un color diferente a la sensación. No es lo mismo la sensación del cuarto grado que la sensación del segundo. ¿Ok? Las dos son mínimas tensiones, pero son colores diferentes dentro de la mínima tensión. ¿Ok? Entonces, pues ahí está, esa es la idea principal. Para hacer la sustitución de acorde se tiene que hacer a partir de la familia, de las funciones tonales, de la familia a la que pertenezca el grado que yo quiera cambiar. Bueno, una pequeña idea que para poder hacer esto, no sé si esta es una canción, se me ocurre que tal vez la primera secuencia puede ser para la primera estrofa, ¿ok?, o para las estrofas, todas las estrofas, y esta secuencia para el estribillo o el coro, ¿no?, o un puente, como un puente de coro, no sé, como sea que quieras hacer tu canción, o puede ser la estrofa 1, puede ser la estrofa 2, y para el coro, pues ya metes una, una, este, ¿cómo se llama?, una secuencia diferente, tal vez un poquito más llamativa, para que obviamente el coro resalte y después regresas a las, a las estrofas, ¿ok?, estrofa 3, estrofa 4, y el otro es el coro, 5, 6, coro, lo que tú quieras, ¿no?, pero ahí está, entonces, bueno, no se me ocurre una idea, a lo que sea, pero es para la vida, ¿no?, no me he olvidado de la aplicación, y el video fue todo realmente, bueno, pues ahora sí, yo me despido, pero haya sido claro, si es cualquier duda o comentario, pues está el espacio abierto, y, eh, compartir el video, si crees que alguien le puede ayudar, si no, también sea padre, ¿no?, pues compartir, like, pulgar arriba, eh, eso, este, no me lo agradecería mucho, porque igual yo me voy a dar cuenta si, si les gusta o no les gusta, o pues qué onda, ¿no?, pero luego me quedo insistido, hombre, jaja, de que, ¿qué pasó?, si les gustó o no les gusta, pero bueno, eh, ya me voy, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video, hasta luego, chau, chau, chau.